Hola, soy Perina Uribe y yo soy Jan Bal. Este nuevo color de la alabanza es el protagonista, el negro. Luce más generosa que en este fascinante color que nunca pasará de nuevo. Esta temporada completa filip negro con el nuevo dúo de sombras Mar y Lina de Jan Bal. Un práctico maquillaje que reemplaza los pastiles de la noche. Y lo último de la moda es llevar los labios al desnudo, con tonos titulos que contrasten con el maquillaje intenso de tus ojos. Mi elección es el nuevo Hidralit Puro Santuñón. Pero una mujer de amorosa debe realizar su presencia con una fragancia exclusiva, como la nueva divina Tic de Jan Bal. Un aroma con toques de rojo imperial y madera de vainilla. Es la ausencia de una vida de complemento infartable a la hora de pedir. Encontra este más solo en el cartálogo de Jan Bal.